Y yo tengo presente En el cuerpo y en la calle Por cesar en la calle Se hizo otra vida Canto en el cuerpo y en la calle Yo tengo voy a que formar Guadalajar, los 3D-5 Y que a alguien te lo suba de nada Un cuerpo y en el cuerpo Un cuerpo y en el cuerpo Un cuerpo y en el cuerpo Acabezada con la italiana Para vivir por el mundo de mi Los arros de otra copa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!